Hola gente de YouTube, si, ustedes pensarán que estuve tan ocupado en preparar la navidad con amigos y familia, que me habría olvidado de hacer un video sobre eso. No me olvidé de hacerlo, lo hice a tiempo, pero me olvidé que no lo había subido. Pero no hay mal que por bien no venga. Acá le presento el video trazado, o para el año que viene puede ser también, y un premio para ustedes, por disculpar mi olvido. También le presento el video para año nuevo, me puse al día igual. Los saludo a todos y cada uno para desearles un año nuevo más pleno aún de éxitos. ¿Por qué Papá Noel o Santa Claus se llama así y por qué decimos que vino del Polo Norte? En una época muy muy lejana, por ahí en el siglo III, nació Nicolás de Barenmira, una provincia entonces romana, pero que actualmente pertenece a Turquía. Su familia era de aquellas con bastante dinero, por lo que no tuvo que pasar ninguna dificultad. Claro, esto hasta que sus padres fallecieron. Muchos consideran que esto fue un alivio más que una tragedia, pues su padre quería que siguiera sus pasos en el mundo del comercio, mientras que su madre quería que fuera obispo. La causa de muerte de sus progenitores fue la peste, que también afectaba a una gran cantidad de pobladores de su provincia. Conmovido por la trágica situación de esta gente, repartió sus riquezas y se convirtió en sacerdote. Sus constantes actos de bondad, actos milagrosos y la devoción hacia él por gran parte de los que conocían su nombre, los llevaron a ser santo patrón de Rusia, Turquía, Grecia y Francia. ¿Sabes? Aquí siempre guardo las fotos de los niños que mejor se han portado durante este año. ¿Y adivina qué? Aquí estás tú. Como lo prometido es deuda, aquí va el complemento del video de navidad, sobre la fiesta siguiente. Año nuevo. Este video es original por donde lo miren, ¿ya pasó navidad y año nuevo, o no? Envíen sus comentarios que me interesan mucho. Nos veo la próxima. Gracias por suscribirse a, el canal. El canal, no es solo mío, es de los 150 suscriptores, y espero que seamos muchos más. Yo solo hago los videos. Pero ustedes los ven, los comparten y les dan like. Muchas gracias, de corazón. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.